Es un gusto que el día de hoy lunes nos estén acompañando. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 646-117-1575 si tienen desde luego alguna denuncia ciudadana. También en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, en la página web, en lamiratv.com. Ahí tenemos columnas muy interesantes para leer desde luego. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con la información, con el tema de hoy? Hay que decirlo, el tema de la mujer, porque ayer domingo, mujeres porteñas realizaron una marcha y manifestación en contra de la violencia de género, así como en rechazo a la discriminación y desigualdad en contra de las mujeres. La tarde del domingo, un nutrido grupo de mujeres cubiertas del rostro se manifestó por calle de la zona centro, exigió garantías a sus derechos y cerró por algunos minutos las vialidades por donde pasó. Las manifestantes caminaron por distintas calles del centro de la ciudad exigiendo un alto a la violencia por razón de género, con frases, ni una más, o viva se la llevaron, viva las queremos. En el recorrido, otras femeninas vestían un tipo de disfraz de tamaño grande, de color blanco, con el rostro de una mujer, con grandes manos, y en una parte de este se apreciaron nombres femeninos. Algunas de las protestantes participaron en el recorrido montadas en sus respectivas bicicletas. Una de ellas cargaba una cartulina con la leyenda En Ensenada merecemos ciclovías seguras, gobernantes que impulsen un desarrollo urbano sustentable, ni una menos. Otras mujeres vestían prendas de color negro cubiertas del rostro y tenían entre sus manos pancartas con las leyendas es la revolución feminista, presidente rompa el pacto. Este medio documentó las pintas en aerosol que realizaron algunas de las manifestantes en el edificio de la avenida Juárez y Alvarado, y al momento de esta labor, las mujeres vestidas de negro impidieron el trabajo de este medio de comunicación. Las manifestantes caminaron por la avenida Juárez, abarcaron lo ancho de la vialidad, con lo que impidieron el paso a los automovilistas que trataban de llegar a sus respectivos destinos. Las mujeres avanzaron hasta la calle Castillo, donde dieron vuelta a la derecha, y de nueva cuenta realizaron pintas en la pared de un supermercado de las calles Segunda y Tercera. En el trayecto, las manifestantes impidieron la labor de informar de este reportero, causaron daños a la cámara con la que captó las imágenes, cubrieron con pintura en aerosol sus prendas de vestir, arrojaron distintos líquidos e inclusive llegaron a los golpes. En la parte posterior del grupo, distintas unidades de la Policía Municipal con elementos femeninos y varones seguían la manifestación sin realizar alguna intervención. Por la noche, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que no hubo personas detenidas en la marcha. Para La Mira TV, César Córdoba. Y bueno, ahí el tema de la marcha feminista. La verdad es que hay muchísimas opiniones sobre este tema. Yo lo único que le puedo recomendar, desde mi humilde opinión, es que antes de dar la nuestra, seamos un poco empáticos sobre este tema. Imaginemos que es nuestra hija, nuestra esposa, nuestra hermana. Tal vez, ¿por qué no haber sido víctima de estas terribles situaciones que suceden en nuestro país y en todo el mundo, año con año? Y después de esto, entonces sí, ya que seamos empáticos con el tema, entonces sí, demos nuestra opinión. ¡Gracias!